Lo que se muere, dejó poco al día. A mí no vi la situación... — ¿Por qué qué? — No vi en sí. No vi en sí, ni a ti. No vi en sí ni siquiera, ni no vi en sí ni ni siquiera. No vi en sí, nada porque... Pero yo iba a ver la situación... Yo iba y viven ahí, y así. Hasta mi padre dios viva a la casa y me fue... ¡No! Y me dijo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No funcionó, no. y yo trabajo, pero en pantalla y de ahí no llegué. Y yo dije, ¿qué es lo que yo entendí? Y yo dije, ¿qué es lo que hace seis meses? Yo me voy a aportar la caldera, yo me voy a ir a la Molina, yo me voy a ir a la Alcohóla, yo me voy a ir a la Alcohóla, yo me voy a ir a la Azucar, yo me voy a ir a la otra tecnología, yo me voy a ir a la Alcohóla, yo me voy a ir a la Alcohóla.